La pelota está pasando por el ombligo de la cancha, Musis. Allí la tiene Barrientos, viene picando Arias, se desprende bien Arias al Sugará y recién ahora lo está marcando. Sin embargo, en cara Arias viene intentando jugar, lo hace con Musis. Kalinsky la espera, viene para Kalinsky, viene abierto está Prosperi. La pelota viene para Prosperi, así está el marcador lateral derecho ganando metros en ataque. El centro paraba y le causa su gol. ¡Gol! De San Lorenzo, de Almagro, de los cuervos, de los gauchos, del ciclón, entró Verón para cabecear. Estaba acompañado por Ávila en el área, sin embargo, Verón se anticipó. Verón puso la cabeza y estampa el primero, señoras y señores. Trece minutos de esta primera etapa, Gonzalo Verón lo hizo. San Lorenzo, sí, San Lorenzo, le gana a Biale 1 a 0. Y un momento propicio para que San Lorenzo asiente este dominio. Con Prosperi pasando y con un cabezazo de pique al suelo, como ven. Buscando palo, buscando dirección, buscándole ángulo a ese cabezazo para ser más complicada.